¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Master of Orion. Continuamos nuestra ofensiva contra el Imperio de los An. Aquí quería construir yo una estructura sobre estos asteroides, pero me estoy dando cuenta que los An querían hacer también lo mismo. Han dejado aquí los restos y habrá que acabar con esa estructura que han intentado levantar. Para eso vamos a detectar un destructor. Lo desplazamos para allá y quisiera también, ya que tenemos una nave colonia que se aproxima a un punto de colonización, a ellos dos. Vamos a mandar para acá a esta fragatilla por si acaso hubiese piratas. Nunca hay que confiarse. Cuando vemos un sistema, a lo mejor, pues como es este, muy tranquilo. No sabemos lo que podemos encontrarnos en él. Y bueno, siguiente turno, por favor. Hay que seguir avanzando. Nos encontramos también con más piratas. No pueden faltar los piratas. Resolvemos automáticamente porque nos dan aquí unas cuantas tortas. Este rastreador ha mordido el polvo. Estaba investigando el sistema beta y, bueno, pues se ha encontrado con sus piratas. Para su propia desgracia y también para la nuestra porque perdimos una nave. Y por este otro lado tenemos a Degon 1 con la población a tope y estamos sacando un transporte civil. Les da acuerdo. Sin ningún problema. Parma 2 ha crecido. Buenísima noticia. Estamos ahora mismo construyendo una base estelar que la necesitamos, pero con muchísima urgencia. Ahora mismo los ingresos están bastante bien, pero hay que tener en cuenta que es que vamos muy pasados de puntos de mando. Este destructor crucero, crucero, vale. Vale. Interesantísimo si no fuese porque alguno de ellos lo podemos modernizar un poquitín. ¿Mejorar todo? Pues va a ser que no. Pero mira, este crucero lo podemos mejorar. Eso sí. Y no me voy a gastar más dinero, que no están las cosas como para andar tirándolo. Bueno, os vais a mover también para allá. Después Inear alcanzó el límite de población máxima. Estupendo. Si no fuese porque, mira, te puedes venir para acá y te pongo a investigar. Eso es. Flota que nos necesita. Ah, tú quieres construir, pero va a ser complicado. Te esperas ahí un poquitín. Al siguiente turno, por lo menos, que tenemos que empezar a romper ese cacharro que estaban construyendo los An. Y nuestro espía alfa, que nombre más original te has puesto, se ha infiltrado en el imperio de los Silonitas. Le echamos un vistazo porque nos conviene asignarle una misión nueva. ¿Robar mapas? Bueno, no me llama mucho la atención ahora mismo. Podemos piratear, sería algo interesante. Sin embargo, a ver, ¿qué podemos robar? ¿Qué es de riesgo medio? Alguna tecnología al azar. Iniciamos la misión. Riesgo medio, una recompensa muy interesante. Y por aquí, vamos a ver, atacamos. Soltamos todo. Estructuras San que saltan por los aires. Y ahora sí, empezamos a construir nosotros una mina de asteroides. Es que ni me lo pienso. Necesitamos ingresos económicos, así que a por ello. Hemos investigado también en la física de positrones. Torpedos de protones, dispositivos de desplazamiento. Mejoramos nuestros planos, concretamente, bueno, los de los cruceros. Ahí están. Nos va a salir por un ojo de la cara, modernizarlos. Y nos están recomendando la robótica. Vamos a por robótica. Mejoras de naves. Solo un crédito, este crucero. Vale, me parece estupendo, sale baratito. Hemos robado información que revela todas las colonias de los silonitas. Así, a ver, ¿cómo está el asunto? Tres colonias. Pensé que tendrían alguna más, pero compruebo que no. Vale. Transportes de soldados que estamos ahí, fabricando otra nave de transporte de soldados. Vosotros vais a ir bajando tan ricamente. Vamos con calma. Vamos con tranquilidad. Acércate para acá. De momento no observamos nada raro. Mejor, pero bueno. Vamos a ver si esa nave colonia llega a su destino sin problemas. Tú quieres un tratado de fronteras abiertas. Pues mira, es que no estoy en disposición ahora mismo de abrir las fronteras con los silonitas. ¿Qué se le va a hacer? Aparte que no sé para qué queréis abrir las fronteras. Si estáis a hacer puñetas. No, rechazamos. Ah, un giro inesperado de los acontecimientos. Eso desde luego te ha pescado por sorpresa. Que te veo venir. Igual que esto. Ahí la leche que nos anda. Uno a uno, todos los animales del traidor de Orión se quebrarán bajo el poder antarano. Tu fin está cerca. Pero qué susto me has dado. En fin, no te acerques así. Por tal antarano detectaron en India. No me digas. Bueno, en India y se viene en Adegon. Casi prefiero que venga a Adegon que a nuestra capital. En otras partidas, no sé si os acordáis. O por lo menos yo creo recordar que era así. Nos atacaban en la capital. Y era bastante doloroso también. Se ha completado transporte de civiles. No es un pequeño problemilla con el déficit. Intercambio de productos. Por favor, nos ponemos ahí. A tope. Una flota necesita órdenes por acá. Bueno, este destructor yo creo que ya puede regresar para acá. Genial. Por este otro lado. Mira, vosotros vais a quedar ahí tan ricamente. No os metáis en este combate porque es que además vienen fuertecitos. Destructores, fragatas, dos cruceros. Nada, ni en broma. Todavía no somos capaces de enfrentarnos a una flota antarana sin sufrir un desastre. Transporte de civiles. Vamos a ir bajando para acá. Hacia Simari. Siguiente turno. Es que además Simari es un planeta enorme. Así que aquí podemos albergar muchísima población. Flota pirata detectada cerca de ese sistema con un nombre que no voy a pronunciar. Vale. Mientras no nos incordia a nosotros, vamos estupendos. Transporte de civiles completado en Degon 1. Lo voy a mantener en la zona. No sea que vengan estos antaranos con bombas con esporas o algo por el estilo. Y al final acaben liquidando también la población. Así que lo voy a mantener de momento ahí. Flota que nos está esperando. Vale. Este destructor se une a la flota principal. Podemos ir avanzando. Podría estar bastante bien. Espera un momentín. De momento, mira. Os quedáis... Quedaos ahí. Quedaos ahí de momento. Esto parece estar todo en condiciones. Vale. Nos acercamos. Siguiente turno. Vamos a ello. Se alcanzó el límite de población máxima en Degon 1. Bien, bien. Si lo sabemos, lo sabemos. A ver cómo acaba la cosa. Te vas a acercar aquí. Genial. Colonizamos este planeta. En los dos ya forma parte de nuestro imperio. Periód de robots. Fábrica automatizada. Granja hidropónica. Y de momento yo creo que con esto vamos servidos. Así que de momento nos ponemos con esta fábrica automatizada. Mucho mejor así 27 turnos. Flota que nos está esperando. Ah no, ¿qué pasa aquí? Fusión Meklar ahora controla 8 planetas. ¿Qué sí? Bueno, saltamos las noticias. Te vas a quedar por la zona. Protegiendo en los dos. Ahí está. Flota que nos espera. Tú también te vas a quedar por aquí. Buena gana de meterte en este berengenal que se nos echa encima. Uy, 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 uy. Flota amenazada detectada. ¿Dónde? Pensé que venía alguien más. Digo, no, no. Si ya con los andaranos tenemos bastante. Transporte de soldados. Nos movemos. Aquí vienen. Esto va a ser doloroso. ¿Queréis ver el estropicio? De acuerdo, venga, tomamos el mando. Combate en Dagon 1. Bueno, las bases estelares son prácticamente de papel. Sin embargo, estas lanzaderas de misiles tienen más cadencia de disparo. Y aún con eso, bueno, vamos a centrar el fuego. Yo qué sé. Si les podemos reventar un crucero nos damos por conformes. Que se vayan calentitos. Concentrad el fuego en ese crucero. Bonitos impactos. Mira, lo hemos dejado temblando. Claro que nuestra base de misiles está también en las últimas. Seguid disparando. Seguid disparando. Y recargad, porras. Recargad. Cuando queráis disparar, ya nos han liquidado. Así de simple. Bueno. Encima se superponen estas dos naves. Va a ser complicado acabar con ese crucero. Y mira que lo teníamos ya prácticamente liquidado. Vamos a estar regenerando escudos. Así que ya, misión imposible. Ahí estamos cayendo una vez más. Y ahora vendrán los antaranos y se reirán de nosotros en toda la cara. Que lo veo venir. Bueno, falta que nos tiren cinco bombas biológicas. Bueno. Una de población a hacer puñetas. Contempla la mejor de las jóvenes especies. Convertido en polvo por un simple grupo de asalto. Qué lástima. Ya. Nos vamos. Nos vamos. A ver estas noticias. Antares contraataca. No me digas. Y nosotros sin saberlo. Y ahora nos montan ahí un bonito bloqueo. Estupendo. Nos ha quedado un déficit considerable. Mira. Vamos a subir los impuestos. ¿Qué hay huelguistas? Pues que los haya. Flota que nos está esperando. Y no voy a sacar más naves. De momento. Transporte de soldados. Bajad para acá. Eso es. Esto fuera. Esto fuera. Se ha completado transporte de soldados. Eso estupendo. Fábrica automatizada. Que está ahora mismo en producción. Cuatro turnos. Siguiente turno. Aunque entiendo que la curiosidad científica ejerce una fuerte atracción. Preferiría que no saciaras la tuya a nuestras expensas. Retira tus espías de sus colonias. No. No lo voy a retirar. Ah. Un giro inesperado de los acontecimientos. Otro giro más. Otro giro más. Efectivamente. A ver. Ahora mismo tendremos aquí unas penalizaciones. Exactamente. Han descubierto uno de nuestros espías. Bueno. Nos despedimos. Y la misión no ha sido un éxito. Desde luego que no. Lo han capturado. Esto es interesante. Diplomacia. Vamos a hablar con vosotros. Audiencia. Vamos a realizar un intercambio de prisioneros. Yo quiero... A nuestro espía. Alfa. Y yo te doy a cambio... Espera. ¿Qué quieres a cambio? Pago no al de cuatro. Pues no estoy en disposición de darte dinero. Pero... Alfa y alfa. Pues... Parecen gemelos. En fin. Proponemos. Agradezco toda oportunidad de colaborar. Vámonos. Adiós alienígena. Ahí está. Misión robar. Fallida. Exactamente. Se ha alzado el asedio de T con uno. Menos mal. Menos mal. Vamos a empezar a construir nuevamente. Una base estelar. Una base de misiles. Y en principio sería suficiente con eso. Vente para acá. Eso es. Flota que nos está esperando. Transporte de soldados. Así maridos. Siguiente turno. Pirata espacial contra nuestra avanzadilla. Resolvemos automáticamente. Arreglado. Sin ningún inconveniente. Base estelar completada. En Parmag. Perfecto. Esto ya empieza a despuntar un poco. Vamos a mantener los impuestos altos un pelín hasta recuperar los ingresos. Y siguiente turno. No. Vamos a empezar a mover ya estas naves. Aquí se retiran los antaranos. A ver. A ver. Movemos para acá. Siguiente turno. Colocan aquí una pequeña flota. Interesante. Esto puede ser muy interesante. Avanzamos. Y atacamos. Cinco fragatas, un destructor, una avanzadilla militar. Tomamos el mando. Bien muchachos. Hemos venido para pelear y es lo que vamos a hacer. Nuestras naves están preparadas. Atacamos todos de momento a la base estelar. Nuestros escudos aguantan. Acaban de caer. Ahí empezamos a disparar a la base estelar. Acaba cayendo. Genial. Venga. A repartir leña al resto de naves enemigas. Vamos muchachos. Perfecto. Van cayendo poco a poco las nuestras. Bueno, tampoco es que estén para tirar cohetes algunas de ellas. Como esta. Esta está muy tocada. Concentrad ahí el fuego. En ese objetivo. Vamos. 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 Vamos muchachos. Si esta está a punto de caer. No fastidiéis. Acaba de regenerar escudos. Qué mala leche. Ahora ya. Ahora ya no regenera escudos. Desde luego que no. ¿Qué queda por aquí? Un par de fragatas tal vez. Venga. Todos a por ellas. Vamos. Vamos. Bonito impacto. Nos llevamos por delante incluso ese asteroide. Conseguimos una victoria. Acabamos un pelín dañados. Eso sí es cierto. Pero no hemos sufrido bajas. Continuamos avanzando. Siguiente objetivo. Fieras. La capital de los San. Flota que nos está esperando. Esta nave de construcción que se coloque en la órbita de Simari. Fábrica espacial. Ha finalizado minas de asteroides. Lo sabemos. Investigación completada. Robótica. Nuestras naves ya tienen reparación automática. Eso sí es cierto. Un 10% adicional estaría bastante bien. Sin embargo este sistema de guía intrépido. Venga a seleccionar. Vamos a por ello. Vamos a ir a por mutaciones genéticas. Es bastante interesante la terraformación y sobre todo la inteligencia agudizada. Más uno por científico. Eso estaría genial. Mutaciones genéticas. Se ha completado fábrica automatizada en India 3. Le echamos un vistazo. Planeta tóxico. Vamos a ir tirando por un servicio de impuestos coloniales y también un procesador de toxinas. Sinas limpia totalmente la atmósfera de los planetas tóxicos y los mejora a yermos. Y por este orden vamos a darle prioridad de momento al tema de los impuestos coloniales para seguir aumentando la cantidad de dinero que tenemos en nuestras arcas. Yo creo que nos merece mucho la pena. Y aquí tenemos un transporte de civiles. Te vas para abajo. Así, Mari. Ahí estamos. Tenemos un robotito bien bonito y un gato trabajando codo con codo. Esto, desde luego, es algo precioso de ver. No se ve todos los días en la galaxia. Menuda cooperación. De acuerdo. Comprar... Es que 260 no andamos tampoco de forma muy abultada en cuestión de dinero. Así que, venga, ahí lo dejamos. Sí, te podríamos mejorar. Pero mira, de momento te dejo ahí. Nos acercamos a Fieras 1. Tiene ahí una base orbital. Estamos un pelín dañados. Pero de momento, mira, nos acercamos. Vamos a aguantar aquí unos turnos. Asediamos. Siguiente turno. Vamos a dejar que se recuperen un poco nuestras naves. Ni hablar uno ha crecido. Le echamos un vistazo. Hombre, mira, un huelguista. Mira qué curioso. A ver si podemos empezar a hacer cosas aquí. Quitamos esa producción. Colisionador de neutrones. Nos vamos a ello. Parmar 2 ha crecido. Genial. Tenemos aquí otro más. Otro huelguista más. A ver si puedo reducir los impuestos un poquitín. Vale. Estupendo. Mucho mejor así. Y le he hecho un vistazo aquí al planeta. A Parmar. De acuerdo. Esto ya empieza a pintar mejor. Cuartel de marines por ahí. Servicio de impuestos coloniales. Y baterías orbitales. Se ha completado el laboratorio de investigación en Parmar 2. Bien. Siguiente turno. Los helicoides nos ofrecen 5 créditos a cambio de establecer una embajada en nuestro territorio. ¿Aceptamos? Se muestran afables. Me convendría tal vez si hay ocasión firmar un acuerdo comercial. Vamos a darle un vistazo a ver si hubiese posibilidad de firmar un acuerdo comercial con esta gente. Esto es un tratado comercial. Eso es. Proponemos. El que habla acepta con agrado. Sí. Les ha gustado del tratado comercial. Muy bien. Meclon 2 ha crecido. Estamos prácticamente a tope. Baterías orbitales. Por favor. En cuanto termines ese colisionador de neutrones. Salimos de aquí. Una flota que necesita órdenes. De momento esto anda bastante bien. Vamos a acercarnos por aquí. Laboratorio de asteroides. Dos puntitos de investigación adicionales. Vente para acá. Genial. Ahí te quedas. ¿Y qué tal vamos en elos? Doscientos ochenta. Adelante. Vamos a terminar esa fábrica. Flota que nos necesita. Tenemos aquí un transporte de soldados y también una fábrica espacial. De acuerdo. El transporte de soldados... Uy, espera un momento. ¿Esto qué es? Transporte de civiles. Curioso. Muy curioso. Vamos a acabar con estas defensas. Tomamos el mando. Fijaos, esta nave está muy destrozada. Es un destructor. Está hecho trizas. Si te puedo localizar... A ver... Eres tú me parece, ¿no? Sí, vale. Pues mira, lo que vas a hacer es venirte para aquí. Ahí atrás te vas a colocar. Tú también te vas para atrás. Vosotros... Bueno, bueno. Estáis un pelín jorobados, la verdad. Vamos a ello. Encima se ceban con los que están más tocados. ¡Qué bueno! Tremendos. Vamos, 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 vamos. A ver si no nos revientan ninguna nave. Sería algo de agradecer. Vamos, muchachos. Estupendo. Base estelar destruida. Quedaría tan solo este transporte de civiles. Está aquí vendido. Bueno, vamos a por ese transporte de civiles. No creo que suponga ninguna dificultad para nuestras naves. Aquí nos dejamos títere con cabeza. Eso está claro. Victoria para nuestro bando. Atacamos la colonia. Podría estar bien. A ver un momento. ¿Qué hay aquí? Vale. Demasiada resistencia. Empezamos a soltar bombas. Esto va a costar bastantes. Pero no liquidar a toda la población no me gustaría. Los marines sí tienen que acabar mordiendo el polvo. Eso está claro. Transporte de soldados. Os vais a quedar ahí de momento. Flota que nos necesita. Ahí te quedas. Siguiente turno. Vale. Producción completada. En Meclon 2. Vamos a hacer un vistazo. Ahora mismo. Y en él los dos están construyendo una granja hidropónica. Guay. Vamos a poner en cola también unas biosferas. Podría estar muy bien. Centro de enriquecimiento del suelo. Vamos en ese orden. Siguiente turno. A ver cómo anda la cosa por aquí. Atacamos. Soltamos todo. 12 marines todavía. Siguiente turno. Esto va a ser doloroso. Sobre todo para ellos. Para nosotros en cuestión de tiempo. Pero vamos. Vamos a acabar conquistando este planeta. Se ha completado servicio de impuestos coloniales en India 3. Ahora están con un procesador de toxinas. Bien. 13 turnos y lo tenemos hecho. Siguiente turno. Nuevo líder disponible. Un comandante para nuestras naves. Máximo daño de la flota. Más 4%. Te contratamos salario de un crédito tan solo. Curioso. Te vas a ir a la flota de Fieras 1. Y te vas a meter en este destructor. Seleccionamos nave y para allá te vas. Cuartel de marines completado en Parma 2. Servicio de impuestos coloniales. Ahora mismo en marcha. De acuerdo. Siguiente turno. Tratado comercial con los humanos finalizado. Tengo que volver a negociar con ellos. Es un suplicio negociar con los humanos. Audiencia. Y os encontréis intranquilos. Oye. A vosotros no os hechos nada. Tratado comercial. Proponemos. Bien. Eso está genial. Vamos a ver. Pacto de no agresión tal vez. Siempre es un placer hacer negocios contigo. Eso está muy bien. Han accedido. A un pacto de no agresión. Qué bien. Bueno. Por lo menos nos garantizamos. De forma teórica. Un poco de tranquilidad en esta zona. Que se agradece. Vamos a echarle un vistazo al espionaje. Estás en temas de contraespionaje. Alfa. Eso está muy bien. Sin embargo te vas a infiltrar de nuevo. En territorio de los silonitas. Para allá te vas. Base estelar completada en Degon 1. Base de misiles en cola. Guay. Sin embargo vamos a poner en cola también algo más. Como por ejemplo. Unas baterías orbitales. Si vienen los antaranos. Vamos a darles una sorpresa. Flota que nos necesita. Transporte de soldados. Ya, 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 ya. De momento mira. Muévete para acá. Vamos a ir atacando la superficie de este planeta. Soltamos todo. Volvemos. Siguiente turno. Tratado comercial con los silonitas. Que ha pasado mejor vida. Audiencia. Tratado comercial. Proponemos. Muy bien. Ahí estamos. Y con los silicoides vamos a realizar también algún tratado. Tenemos un acuerdo comercial. Pero un pacto de una agresión. ¿Qué tal? Bien. Han accedido. Genial. Investigación completada. Mutaciones genéticas. Vamos a ir a por inteligencia agudizada. Tenemos disponible también la terraformación. Y vamos a por construcción avanzada. Nos van a dar sí o sí las cápsulas de supervivencia para que en el caso de que las naves de nuestros líderes hagan pun, pues bueno, que ellos puedan sobrevivir. El resto de soldados da lo mismo, no pasa nada, pero los líderes sí. En cualquier caso vamos a poder escoger también tres cápsulas de combate y también plataformas de cazas. Vamos por allí. Muy bien. Por este otro lado hemos alcanzado el límite de población en este planeta. Si podemos empezar a construir algo, lo haremos. Vamos a ir a por unas baterías orbitales importantísimas para la defensa de nuestros planetas. Por aquí, ¿qué podemos hacer? Seguir bombardeando. Bueno, transporte de civiles. Resolvemos automáticamente. Atacamos la colonia. Soltamos todo. Joder. Están cayendo los gatos. Pero no los marines. Flota que necesita órdenes. Transporte de soldados. Avanzamos un poquito más. Siguiente turno. India 3 alcanzó el límite de población máxima. Tampoco es que tuviese muchísimo sitio para crecer. Y te vas a poner tal vez... A ver un momento. Aquí, ocho turnos. Vale, sigue ahí. No te preocupes. No he dicho nada. Habrá que esperar. ¿Qué remedio? ¿Por qué no me voy a gastar esa pasta que están pidiendo para completarlo? Flota pirata detectada. Colisionador de neutrones. Completado en Nihalar 1. Terraformación podría estar bastante bien. Pero de momento vamos a poner unas baterías orbitales. Ponemos en cola la terraformación. Flota que nos está esperando. Este transporte de soldados. También seguimos soltando unas cuantas bombas. Me cachis en la mar. No hay manera de que acaben cayendo los marines. Están bien agazapados ahí. Voy a necesitar otra nave de transporte de marines. De tropas. Tengo aquí un transporte de civiles que se va a ir directamente a Parmak. Podría ser interesante. O tal vez que se venga aquí. Asimari. Asimari. Vente para acá. Y vosotros no pintáis nada ahí. Vais a ir bajando por acá. 12 turnos. Flota que nos espera. Transporte de soldados. Ahí te quedas. Siguiente turno. Anda. Mira qué sorpresa. Espíe enemigo descubierto. Se estaba intentando infiltrar en la colonia. Capturado. Flota amenazadora detectada que se dirige hacia Parmak. Bueno. Yo creo que esta avanzadilla militar. Podrá bien con esa nave. O naves. Son naves. Pero bueno. En cualquier caso. Se ha completado servicio de impuestos coloniales. Genial. Laboratorio de asteroides. Terminado. Avanzamos por aquí. Vamos a ir construyendo una mina de asteroides. Eso es. Ahí nos quedamos. Pegamos un saltito. Vosotros vais a ir atacando por aquí. Soltamos todo. Gatos que se van a hacer gárgaras. Al final el planeta este ya verás tú. Ya verás tú. Porque si atacamos. Si es que somos 4 contra 10. Ni en broma. Abortamos el ataque de superficie. Siguiente turno. Seguimos con el bombardeo orbital. Y bueno. Si acaba totalmente reventada esta colonia. Pues qué se le va a hacer. Soltamos. Sí. Me parece a mí que es como acabará. De acuerdo. Salimos. Siguiente turno. Porque Dagon 1 ha alcanzado el límite de población máxima. También. Siguiente turno. Ahora sí. Misión fallida. Vaya. Han capturado a Alpha en su misión de infiltrarse. No nos sale bien. Desde luego que no. Se ha completado base de misiles en Dagon 1. Baterías orbitales. En marcha. Flota que necesita órdenes. Atacamos. Soltamos todo. Abortamos el ataque de superficie. Aquí no hay mayor misterio. Resolvemos automáticamente. Salimos victoriosos. Y llega la hora de las noticias. Estado de la galaxia. En poder tecnológico nos hemos igualado a los silonitas. Y siguen ahí los humanos bastante cerca. Se ha completado baterías orbitales en Meclon 2. Vale. Necesito... Naves de transporte de soldados. Construir. Una más, por favor. Eso es. Porque otra opción sería... A ver, en India estamos aquí liados todavía con el procesador de toxinas. Puedo construir un cuartel de marines. Voy a ponerlo por aquí. Más que nada para no tener que andar dependiendo de esas colonias o de esos planetas tan lejanos. Un cuartel de marines aquí tarda demasiado. En este planeta tarda todavía demasiado. Flota que no se está esperando. Soltamos todas las bombas. Ahora sí, empiezan a caer los marines. Ahora sí. Abortamos el ataque en superficie. Esto desde luego no es bueno. Un pequeño temblor ha sacudido una colonia de Meclar. Concretamente, Niar 1. Parece que no ha habido consecuencias. Menos mal. Construcción avanzada. Investigada. Normalmente, en este juego suelo coger cápsulas de combate. Pero en esta ocasión voy a seleccionar plataformas de cazas. Y seleccionamos nueva tecnología para investigar. Fisión iónica. Parmach 2 ha crecido. Muy buena noticia. Tal vez si te pongo aquí, mejoramos un poco el crecimiento del planeta. Tiene sitio todavía para 10 habitantes más. Casi nada. Esta flota sigue su periplo hacia los sistemas de Lausanne. Y por aquí vemos también un transporte de civiles desplegarse. Genial. Poquito a poco vamos acercándonos con nuevas naves. Soltamos todas estas bombas. No hemos tocado los marines. Siguiente turno. Niar 1 ha alcanzado el límite de población máxima. Estás bastante entretenido. Lo que voy a hacer es ponerte en temas de investigación. Eso es. Isimar 2 está ahora trabajando en granjas fúngicas. Interesantísimo esto. Si te quito de aquí y te pongo por aquí arriba. Vale. Me parece aceptable. Fruta que nos necesita. Una vez más. Atacamos. Soltamos todo. Esta vez les hemos hecho daño. Abortamos ataque en superficie. Avanzamos al siguiente turno. Transporte de soldados. Completado en Meclun 2. Vuelven a repetir la misma producción. Eso es. Vamos a ir bajando con todas nuestras naves. Hacia el sistema Fieras. Transporte de civiles. Asimari. Genial. 11 turnos para completar un nuevo habitante. Estupendo. De momento tú te quedas ahí que estás muy a gusto. Y esta flota va a seguir soltando todo lo que tenga a mano. Estructuras 1. Marines 6. Esto va cogiendo mejor color. Siguiente turno. Siempre y cuando sobrevivan los civiles. Cuartel de marines. En producción. En India 3. Guay. 4 turnos. Y lo tendremos hecho. Laboratorio de investigación. Lo ponemos por ahí. Centro de apoyo gubernamental también. Por si acaso. Una flota necesita órdenes. Seguimos atacando. Seguimos soltando bombas. Estructuras 0. Marines 4. Quiero que queden 3 marines. Antes de atacar. Siguiente turno. Sí. No sea que después de estar aquí bombardeando durante todo el rato. Esto ya tiene mejor pinta. Desplegamos. Los Han han resistido la invasión de Meklar. Fábrica espacial ha finalizado mina de asteroides. Guay. Vente para acá por favor. Empiezas a construir una mina de asteroides nueva en ese otro punto. Vas a contar con escolta por si acaso. En los dos está ahora mismo con unas bioesferas. 12 turnos y lo tienes hecho. Porque si te traigo para acá 11 turnos. Interesante. Nada. Venga. Vamos a dejarte como estás. Siguiente turno. Si te digo que no te vas a poner un poco triste. Y tenemos armonía. Pero claro. Es que tampoco me apetece que te muevas por ahí como Pedro por su casa. Vamos a rechazar. De momento. Seguimos siendo amistosos. Pero. Y ya vendrán tiempos mejores. Hombre. Mejoras de nave para este transporte de soldados. No. No vamos a mejorar este transporte de soldados. No nos merece la pena. Pero sí. Podemos elegir una investigación. Porque hemos terminado la física iónica. Propulsor iónico. Modificaciones del rayo de fusión. Mejoramos nuestros diseños. Mejoramos todo. Nos va a salir por el ojo de la cara modernizar nuestras naves. Voy a tener que hacerlo en breve. Porque nos pueden dar un hachazo de bigotes. Venga. Vamos para acá. Soltamos todo. Ala. Al final. El planeta. Se ha ido a hacer puñetas. Necesitamos una nave colonia. Elegimos producción. Nuevamente. Pero en esta ocasión. Meclon 2. Que lástima. La verdad. Nave colonial. Por favor. En marcha. Transporte de soldados. Sí. A buenas horas. Solo que entre que llegan. Y pitos y flautas. La verdad es que. Tarda bastante. Bueno. Aquí hay más planetas de los años. No hay problema. Alguno le conquistaremos. Arrasar. Los arrasamos. Conquistar. Ya vendrá alguno. Ya conseguiremos conquistar alguno. Vamos a ver. Aquí estamos con la terraformación. Denialar 1. Guay. Eso está muy bien. Siguiente turno. Aumento del nivel del líder. Incrementamos la producción. Flota que nos está esperando. Vamos a ir haciendo limpieza por aquí. Soltamos todo. Estructura destruida. Vamos a darle caña también a esa avanzadilla militar. Nave silicoide. En ese punto. Vamos a atacar. Y como tenemos cruceros. Tomamos el mando. Para verlos en acción. Seleccionamos el objetivo. Y vamos a ello. Andanada de misiles. Que van directos contra nuestro destructor. Hemos conseguido acabar con esos misiles. Bueno. Nuestros cruceros aguantan perfectamente el tipo. Frente a esta avanzadilla militar. Sus escudos aguantan. Y los proyectiles que estamos lanzando. Son contundentes. Victoria para nosotros. Estaba más que cantado. Pero bueno. Siempre es bonito ver. A estas naves en combate. Bueno. Pues esto lo tenemos hecho. Vamos a juntar nuestras naves. Tenemos que venirnos a colonizar. Este planeta. Sí o sí. Y nosotros. Nos vamos a ir despidiendo. Por el momento. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!